Muy buenas noches y bienvenidos a una exclusiva de Primer Impacto, por primera vez, El Camerino. ¿Dónde se viste? ¿Dónde están los secretos? Todo ese tiquitique maravilloso, Etalía. Bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar acá. No, es un placer para mí que todo el público de este programa tan maravilloso que admiramos esté conmigo aquí. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas ideas? Uno se sienta frente a ti y entonces uno empieza a preparar las preguntas. Y cuando uno entra acá y está contigo, todo cambia. ¿No te olvidas? No, no, no es que se me olvide. Es que tienes ese poder de transmitir, de proyectar. Entonces lo que uno quiere preguntarte lo cambias por algo más reciente. En éxtasis, por ejemplo. Ese LP y con esa canción. ¿Ok? De la otra canción la hablamos después, pero en éxtasis. Sí. Y la presentación. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, pues como el título de mi disco, estoy en un éxtasis total en mi vida. Porque creo que todo lo que he sembrado lo estoy empezando a cosechar y sigo sembrando. Y este disco que acaba de salir al mercado está increíble, maravilloso. Es un sueño que en las primeras semanas arranco aquí en primer lugar y ya está en el billboard. O sea que estoy como alucinando. Hubo una vez una piel canela. Hay una piel morena y esa piel morena, de verdad. Yo te soy sincero. Yo la tengo en el automóvil. Y voy en el automóvil y voy haciendo así. La canción une a la gente. Es pegajosa, como se dice en criollo. Sí, es maravillosa, es pegajosa, te hace bailar, es cachonda, como se diría aquí en México. Y bueno, ni más ni menos que está hecho por mis seres de este padre. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu oquera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto o esa llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuántos secretos quedan en este camerino cuando tú vas afuera a filmar tu telenovela? Muchos, todos, todos. Si este camerino pudiera hablar... Sería de primer impacto, amigos. Primer impacto. Todas las cosas que diría. Cuéntalo, cuéntalo. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Me quedo sin admiradores. No, 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 pero ¿sabes qué, Talía? Olvídate. Te quedas sin admiradores. Porque son muy traviesas, ¿eh? Sí, de pequeñas eras muy traviesas, pero no te quedarías sin admiradores porque estaba observando en estos días, te gusta cumplir con tu público. Sí, eso sí. Es lo que... Honesta. Lo máximo, sí. Hay que ser honestos con el público porque todo lo que uno hace y todos los sacrificios que te exige esta carrera, que de pronto no duermes, que te tienes que desvelar, que tienes que grabar y trabajar todo el día, todo lo haces por algo y por ese algo que es el público, para que tu trabajo se quede plasmado aunque tú te mueras o cualquier cosa que el público te recuerde siempre. ¿De dónde nace esa madurez a tu edad? De pequeña traviesa, un hogar, tu padre falleció, un hogar de mujeres. ¿De dónde nace esa madurez y esa fuerza para luchar aquí y allá en todas partes? Pues mira, tengo la dicha y la fortuna de haber crecido en una familia donde los valores morales son fundamentales, donde la verdad y la honestidad es la base de la vida, ¿no? Entonces creo que si sigues esos patrones y si sigues tu vida muy bien, muy tranquila, muy en paz, sin nada que te avergüence, sin nada que ocultar. Entonces obviamente eres luz. Eres fiel morena, canto de pasión y arena. Eres fiel morena, noche bajo las estrellas. Hoy en día la competencia, el mundo de la música está competitivo y lograr un impacto con un disco después de no haber estado haciendo un disco por casi tres años, ¿no? Sí. Hay que saber prepararlo. Emilio Estefan, otros productores también. El señor Oscar López, que es maravilloso, que tiene una versatilidad tremenda y todo lo que hace lo hace maravillosamente bien. Luego tengo temas ni más ni menos que de Juan Gabriel. Luego tengo de Abraham Quintanilla, el hermano de Selena. Tengo un tema mío, de Aureo Vaqueiro. Tengo muchas cosas que realmente hacen un material de primera categoría y de primera clase. Mientras tanto, nos vamos a despedir porque ya se acaba el día. Ya es hora de irnos casi a dormir. Ustedes siguen con primer impacto, por favor. Y desde luego, los dejamos con el video y lo van a disfrutar. Y en éxtasis, ella logra transportarnos y ponernos exactamente en eso, en éxtasis. Muchas gracias, de verdad, por este momento. Y quiero aprovechar para mandar un beso grandísimo a todo el público de Estados Unidos, que siempre me ha apoyado, a todo el público que nos ve alrededor del mundo. Gracias, de verdad, por todo su amor y su apoyo. Y yo trabajo para ustedes siempre. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. La noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena